Pues el Real Madrid es uno de los grandes triunfadores de esta primera fase del Mundial, la fase de grupos, y os voy a explicar por qué. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Rematada ya esa primera fase de grupos en el Mundial, la hemos ido siguiendo en el canal, por aquí por YouTube, también por Twitch, y la verdad es que ha dejado alguna sorpresa importante. Ya no solo en el orden de los grupos, porque por ejemplo en el de España sorprende que Japón sea primera, sino por alguna selección eliminada que al principio del Mundial se encontraba con que estaría en los octavos de final. Alemania y Bélgica yo creo que son los mejores ejemplos, pero también está Dinamarca, de la que se esperaba bastante más en ese grupo que compartía con Francia. El caso es que, bueno, ya sabéis, aquí en el canal lo que me gusta es hacer un poco de seguimiento del Mundial, también en clave Real Madrid, y había 13 jugadores del Real Madrid convocados para este Mundial, distribuidos en diferentes selecciones, y vamos a comentar cuál ha sido su rendimiento, cuál ha sido su desgaste hasta ahora, y qué implicaciones tiene todo eso para el Real Madrid. Vamos a empezar de momento con los tres brasileños, por ejemplo, los tres brasileños Vinicius, Militao y Rodrigo. Hay que decir que, bueno, pues han disputado diferentes minutos, pero sin excesiva carga. Vinicius fue titular de los dos primeros partidos, pero ya en el tercero descansó, porque Brasil no se jugaba nada, realmente no se jugaba nada, ya era primera del grupo. Militao ha ido entrando de lateral derecho, pero solo entró en el segundo partido, porque ya el tercero lo jugó Alves, y Rodrigo ha tenido apariciones en todos los partidos, siendo en el tercero titular. El rendimiento de Vinicius, para mí, ha sido propio de un líder de una selección de Brasil. Una vez cayó Neymar en la primera jornada por un esguince de tobillo muy feo, Vinicius ha sabido liderar la selección canarinha y creo que ha estado realmente bien, que ha sido peligroso. No ha tenido la fortuna del gol, le anularon uno, por ejemplo, por un fuera de juego bastante anterior, y que no era de él, pero hay que decir que el rendimiento ha sido bueno. Rodrigo ha funcionado mejor como revulsivo que entrando desde titular, pero creo que eso también está condicionado por, lógicamente, que el tercer partido Brasil no se jugaba nada, puso a muchos suplentes y la tensión era más baja. No había ese ánimo competitivo que sí que tuvo Brasil en los otros dos partidos. De hecho, perdió con Camerún, lo cual es bastante sorprendente, como os podéis imaginar. Y Militao no ha tenido demasiado desgaste, ha jugado de lateral y hay que decir que lo ha hecho bien. Es un jugador súper competitivo, pero a efectos de desgaste, que es lo que nos interesa, de momento ninguno de los tres se puede decir que haya estado excesivamente exigido, excesivamente cargado. Por lo tanto, bien en ese aspecto. Francia tenía otros tres jugadores convocados del Real Madrid, Chodameni, Camavinga y Benzema. Y bueno, ya sabéis lo que pasó con Benzema. Benzema se volvió a Madrid por esa lesión tan desgraciada que le está amargando en este principio de temporada. Y por lo tanto, el desgaste ha sido absolutamente inexistente. Se está recuperando de la misma, se reincorporará a los entrenamientos en los próximos días, porque tiene unos días de permiso igual que David Alaba. A causa de haber estado concentrado con su selección. Pero, si todo va bien, con la recuperación debería estar disponible para el primer partido de Liga del Madrid. Por su parte, Camavinga ha intervenido en lateral izquierdo. Bueno, ya os comenté por Twitch la opinión de Soprano sobre su intervención como lateral izquierdo. Muchos aciertos, pero también bastantes errores. Pero, digamos que la sensación de que podría adaptarse a esa posición en el futuro. Lo cual es increíble. Le añadiría todavía más recursos al jugador francés. Y Chouameni es titular, titular de su selección. Y por lo tanto, bueno, pues bastante, bastante incuestionable. Está jugando muy bien. Y está teniendo, pues, lógicamente, desgaste. ¿No? Desgaste. Pero creo que es un desgaste salvable, en su caso, teniendo 22 años. No parece que haya muchas cicatrices, por lo tanto, tampoco de los jugadores franceses. Ya llevamos seis jugadores comentados. Después tenemos a los dos belgas. Los dos belgas que se van a casa ya. Courtois y Hazard. Hazard titular en los dos primeros partidos. Suplente en el tercero, en el que apenas intervino. La verdad es que no traía mucho desgaste de la temporada. Por lo tanto, el Mundial podía servir incluso como incentivo. Como algo que diese confianza o ritmo. No ha sido tal cosa, la verdad. No ha servido para eso. Porque Hazard ha estado al mismo nivel que en el Real Madrid. Un nivel mucho más bajo. Del que uno imaginaba que iba a tener los jugadores belgas en el conjunto madridista. Courtois. Courtois ha tenido grandes aciertos. También un error importante contra Marruecos. Se come el primer gol. Ha parado un penalti a Canadá. Creo que sostuvo a su equipo contra Croacia en la última jornada de manera clara. Pero bueno, yo no sé si un portero. Si el desgaste de un portero se puede medir de forma diferente. Al de un jugador, imagino que sí. Pero en cualquier caso, ya va a estar disponible para el Real Madrid en los próximos días. Y por lo tanto, son buenas noticias para el conjunto madridista. España. España tiene a dos. A Carvajal y Asensio. Asensio ha sido titular en los dos primeros partidos. En el tercero salió de suplente. Creo que ha tenido un desgaste razonable. Tampoco venía con mucha carga de partidos. Por lo tanto, de momento, la ecuación le sale bien al Real Madrid. Está cogiendo confianza. Está cogiendo ritmo. Y es un jugador que a lo mejor necesitaba de esos minutos. Y en el caso de Carvajal, pues hemos visto un jugador que ha sido titular en un partido, en el segundo. Y ha salido en la segunda parte del tercero. La verdad, no está jugando bien Carvajal. Está bastante, bastante mal. Se le ve al mismo nivel en ese aspecto que estaba en el Real Madrid en los últimos partidos. Y tampoco la carga está siendo excesiva. Creo que a poco que Azpilicueta se recupere de unas molestias que tiene en el Solio, Azpilicueta se va a consolidar como titular porque Carvajal no está bien. No está bien. A efectos del Real Madrid, pues la verdad. No creo que le esté dando confianza el Mundial a Carvajal. Pero tampoco le está dando mucho desgaste. Así que sin demasiadas cicatrices también. Y después tenemos a tres jugadores individuales. Cada uno en una selección. Rüdiger con Alemania. Que ha jugado de titular todos los partidos. Ha jugado bien. Ha sido el líder de la defensa en Alemania. Yo creo que Alemania se va eliminada de manera bastante cruel, la verdad. Porque tuvo un mal rato contra Japón tras hacer una gran primera parte. Y lo ha penalizado mucho eso. Después contra España empató y ganó contra Costa Rica. Pero ya no era suficiente. Y Rüdiger ha tenido una carga alta en esos tres partidos. Pero la buena noticia es que se vuelve ya. Y la previsión es que no le pese demasiado en las piernas de este Mundial. Ojalá que tampoco le pese demasiado en el ánimo. Ya que el jugador venía bastante desanimado. Comentaba que era muy duro de asimilar y que le iba a durar unos días el disgusto. Por su parte, Valverde ha tenido un Mundial discreto con Uruguay. Pudo ser el héroe en la primera jornada con un disparo que se fue a la cruceta. Pero no ha funcionado bien Uruguay. Uruguay se ha sentido perjudicado en esa última jornada con Corea. Y la verdad es que hay que decir que no ha sido un buen Mundial para Fede Valverde. Creo que ha jugado en una posición diferente a la suya habitual. Eso le ha quitado protagonismo, le ha quitado vuelo en el campo. Ha sido un jugador que ha estado más retenido en ese aspecto. Y ha jugado los tres partidos de titular. De hecho, ha jugado los tres partidos enteros, si no recuerdo mal. El desgaste seguro que ha sido alto. Pero hay que decir que se vuelve ya. Y que por lo tanto también va a estar disponible en principio para esa primera jornada. Así que no está mal la cosa. Un jugador fundamental para el Real Madrid y que no ha tenido excesivo desgaste. Y yo creo que la principal mala noticia en el Real Madrid es Luka Modric. Luka Modric ha vuelto a hacerlo con Croacia. Se ha vuelto a clasificar. Ha jugado tres partidos de un desgaste impresionante. En el tercero jugó de forma sobresaliente. En el segundo muy bien también. En el primero algo más discreto, pero con un desgaste tremendo. Con un recorrido por el campo que asombra a sus 37 años. Y sigue en octavos. Sigue en octavos. Tiene un partido que puede ganar en Croacia. Puede perfectamente llegar a los puertos de final. Y la verdad, es lo que más me preocupa. El desgaste de Modric en esta primera fase de grupos ha sido tremendo. No se ha ahorrado ningún esfuerzo. Y corremos un riesgo de que siga avanzando y que siga acumulando desgaste. Creo que es el que más lo va a pagar el Mundial. Casi pase lo que pase. Incluso cayendo en octavos puede pagarlo más que Vinicius llegando a semifinales o ganándolo. Aunque parezca paradójico. Puede ser así porque no es lo mismo los 22 años de Vinicius que los 37 de Modric. Aún así, hay que ver cómo discurre el caminado de Croacia. Yo, la verdad, honestamente, prefiero que caiga con Tantes para que se pueda volver. Y bueno, esperemos que se resuelva de la mejor manera para el Madrid. Así que bueno, creo que el balance que os hago es positivo para el Real Madrid. Recupera a Rudiger, recupera a Valverde, a Hazard, a Courtois. A cuatro jugadores también recuperó por adelantado a Benzema. La mayoría no ha tenido de momento un desgaste excesivo. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que el balance es positivo. Y ojalá, ojalá que no pese demasiado las piernas de los jugadores madridistas este Mundial. Porque la segunda parte de la temporada está a la vuelta de la esquina. Y bueno, del tema físico va a depender mucho, en gran parte, de los éxitos del Real Madrid. O los fracasos en este segundo tramo. Así que sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.